Hermanos y hermanas, mi nombre es Gilbert Cotobanca y en esta oportunidad me encuentro aquí en la provincia de Mou, en el departamento de Puno, Perú. Bien, soy adventista del séptimo día y también colporté siete años en la Unión Peruana del Sur. Bien, ahora me dedico como misionero voluntario y predicando a la vez el mensaje de los tres ángeles. Bien, mientras colportaba aprendí que la actitud es importante, que no debemos temer a los cambios, que a la vez el sufrimiento pasa, que los problemas son pasajeros y que valorar el tiempo es importante, valorar la salud es importante y también valorar el dinero es muy importante. Además, aprendí en el ministerio del colportaje a depender de Dios, que Él es poderoso y puede suplir nuestras necesidades. Y comprendí que el ministerio del colportaje es una escuela de preparación para ser un obrero, un evangelista en la causa de Dios. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad quiero hablarles acerca de la importancia de la reforma pro-salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. La iglesia adventista, el movimiento adventista, ha crecido bajo el fundamento de estos tres mensajes angélicos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 7 hasta el 11. Dios desea que nosotros nos preparemos para la segunda venida de su Hijo, Cristo Jesús. Y nos encontramos en el tiempo de gracia, por lo cual Dios ha permitido para que nosotros podamos prepararnos escudriñando la Sagrada Escritura, escudriñando el espíritu de profecía y de esa forma conocer la voluntad de Dios. Nosotros estamos en el gran conflicto, Satanás desea que nosotros seamos fracasados, que nosotros seamos frustrados, que tengamos estar encasillados, encarcelados en las costumbres y en los hábitos del mundo en general. La alimentación es esencial, sobre todo la alimentación sana, llevar un estilo de vida saludable. Tener un estilo de vida saludable es alimentarse a base de los alimentos que nuestro ADN requiere, a base de los alimentos que la naturaleza nos da, que la tierra produce, que gracias al poder de Dios se engendra vida en las plantas, y gracias a la naturaleza podemos consumir alimentos sanos. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos comprender la voluntad de Dios escrita en su palabra, escrita en los testimonios, por medio de la señora Juay, que es el espíritu de profecía. La alimentación es importante para que nosotros tengamos dominio propio, ya que el enemigo de las almas a cada instante pone sus tentaciones delante de los hombres, tanto de los jóvenes y de los viejos. Satanás desea que nosotros perdamos el sentido real, perdamos la motivación de vivir, y que las enfermedades hoy en día terminan con la autoestima y la integridad de las personas. Por ello es necesario conocer la reforma pro salud. Es un mensaje que Dios nos ha dejado a todos los adventistas del séptimo día. Lamentablemente, desde los líderes, terminando con los miembros, no hemos puesto en práctica la reforma pro salud. Ni mucho menos hemos capacitado, ni mucho menos hemos enseñado acerca de la importancia de la reforma pro salud. Todavía Satanás ha sembrado un chip de idea en nuestra mente de que la carne es esencial para nuestro cuerpo, de que los alimentos pseudógenos es esencial para nuestro cuerpo, como las variedades de dulces, de azúcares y otros alimentos pseudógenos, alimentos plásticos que alteran nuestro cuerpo. Por ello quiero presentarles la nueva luz de la dieta plana, el ABC de la salud. Quiero equilibrarlo de esta forma. 50% de verduras y 50% de alimentos ácidos. 30% de energéticos, cereales, tubérculos y 20% de proteicos, que pueden ser oleaginosas o menestras. De esa manera equilibrar y no mezclar fruta con cereales, ya que la combinación de fruta con cereales produce alcohol en nuestro intestino y eso daña nuestro hígado, daña nuestra vista y trae 2.500 enfermedades. Osteoporosis, enfermedad del hígado, de próstata, enfermedad del corazón, de pulmón, entre otras enfermedades que aún todavía no tenemos descifrados. Por ello, queridos hermanos, la Reforma ProSalud es para que nosotros podamos prevenir muchas enfermedades, para que nosotros podamos predecir nuestra salud. De aquí de 50 años, de aquí de 30 años, de aquí de 20 años, ¿cómo será mi salud? Eso es predecir nuestra salud mediante la prevención. El estilo de vida saludable que nosotros estamos impartiendo no es generalmente llamado vegetarianismo. Vegetarianismo es otra corriente. Lo que queremos promover es un estilo de vida saludable. La alimentación no es todo. Para nuestra salud integral necesitamos comprender los ocho remedios naturales. Nuestra relación con Dios, el aire fresco, el sol, también nuestra disciplina con lo que es en el horario de comer, en nuestro horario de descanso, y también la parte emocional. Es importante y necesario tener paz mental, tranquilidad y estar libre del estrés. Y todo eso influye para nuestra salud. Por eso se llama estilo de vida saludable. Porque el vegetarianismo nos lleva solamente a concentrarnos en que la alimentación es todo. No es así. Sino que Dios es el que nos da vida, nos da salud, nos da inteligencia, nos da sabiduría. Por lo tanto, es necesario poner en práctica los ocho remedios naturales. Y vivir conforme a la voluntad de Dios. Bien, queridos hermanos, querido amigo y amiga, la salud es importante para que seas inteligente, para que tengas dominio propio, para que puedas almacenar información acá en el cerebro. ¿Qué pasa cuando las personas consumen alimentos pseudógenos? Cuando se exageran, por ejemplo, en el consumo de la papa. Cuando se consume mucha papa, hay mucha concentración de almidón en el estómago. Y mucho azúcar, porque el estómago lo transforma en azúcar al almidón. Entonces, la glucosa se transforma en azúcar y el cerebro se bloquea. Y a la larga, sufrimos la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer es el famoso enfermedad conocida también como el arte de olvidar con facilidad. O sea, una persona está acostumbrada a olvidar fácilmente las cosas. Entonces, aún siendo los alimentos sanos, no debemos exagerar, sino que equilibrarlo. Por ejemplo, cuando una persona consume bastante proteínas, bastante lenteja consume, ¿qué va a pasar? Va a tener problemas con el corazón, porque el corazón se va a fosborizar y va a tener problemas cardíacos. O va a tener problemas con la próstata por el exceso de proteínas. Va a tener problemas con los riñones por el exceso de proteínas. Cuando exageramos en un alimento, tenemos genes guardianes en nuestro ADN y esos mutan, esos cambian. Entonces ya no hay genes guardianes y sufrimos enfermedades. La alimentación es importante, hermano. El buen equilibrio, masticación lenta es importante también, porque de eso se trata la buena digestión también. Y sobre todo, tener sueños, metas, soñar en grande. Es importante que tú tengas sueños. Si tú tienes una tienda, necesitas soñar en 10 tiendas. Si tienes una carrera profesional, necesitas ejecutar más planes, más proyectos. Entonces tendremos una razón para vivir. los planes. Mientras que estamos en vida, tenemos que ejecutarlo. Sin descuidar lo principal, que es el reino de los cielos. Nos dirigimos allá, al reino de los cielos. Cuando tenemos en cuenta que nuestra meta principal es el reino de los cielos, la salvación de las almas, nunca seremos egoístas. Siempre seremos generosos. Compartiremos lo que tenemos a otros. queridos hermanos, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo bueno que queremos lograr, lo podemos hacer. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre piensa su camino,